Ay mami, este trago va en tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Mi adicto hay un volcán y pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me das un rima Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adicto hay un volcán y pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Oh, 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 yeah Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen You say you wanted to, ah, ahora tú no me das Quisiendo tocarte, besarte, desnuda, me tienen cuajado Rapeando en un lunes, bebeando bermuda, borracho, no dudes Billy Rubin a su vez, así que yo tuve que beber en lo que sé Y te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita No te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar No te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar